Bueno, es obvio que yo comparto la opinión que el partido, como una herramienta política, no ha sabido oportuna y eficazmente difundir en todo el país toda la obra que ha hecho el presidente Alan García, el gobierno del presidente Alan García. Este es un gobierno exitoso, no solamente en el pulso del crecimiento de la economía, de la inversión, del empleo, sino también en lo que es el desarrollo, en lo que es el ámbito social. Tenemos logros muy importantes. Inclusive yo he hecho mi campaña aquí en Lambayeque difundiendo las obras del presidente Alan García y la gente ha votado mayoritariamente. No hemos tenido candidato presidencial, sino de largo hubieron sacado la primera votación. Y Lambayeque tiene 25% de votos nulos. Entonces, el no tener candidato presidencial nos ha afectado, pero eso tampoco cubre la crisis estructural que atraviesa el partido. Creo que es una oportunidad en que debemos ya evaluar un congreso del partido, una renovación de cuadros, un reimpulso a la organización del partido y acompañar al presidente García que el 28 de julio va a retomar la conducción de nuestro movimiento. Y yo creo que en el próximo proceso nuevamente, el APRA tendrá una buena representación parlamentaria en el Congreso de la República. ¿Ha sido entonces determinante el hecho de no tener una candidata o un candidato a la presidencia, en este caso en las elecciones? Y también podría haber sido quizá el tema de, digamos, hechos de corrupción, como el caso del doctor Jorge del Castillo, los que también mellaron la imagen del partido. Fíjese, claro, un factor que ha concurrido a que sea diminuta la representación parlamentaria es que no tengamos candidato presidencial. Acá la gente ha cruzado el voto y muchos de sus votos se han valorado especialmente en la zona rural. Pero tampoco podría ocultar que toda la buena obra que ha hecho el presidente Alan García se ha visto un poco desdibujada por estos actos de corrupción que, al margen de que se estén investigando en el Poder Judicial, mellaron y afectaron la credibilidad y el respaldo de la opinión pública. Y lo otro también que yo lo resalto es que el partido como organización, y de eso tenemos que hacernos una autocrítica. Yo soy presidente de la Dirección Nacional y el viernes nos vamos a reunir en Lima. Tenemos que hacer una profunda autocrítica porque el partido no ha acompañado en el gobierno en lo que es la difusión de las importantes obras que se han hecho en todo el país y de mostrar la eficacia con la que el gobierno del presidente Alan García ha sabido reorientar los beneficios del crecimiento de la economía hacia los más pobres. El presidente ha hecho un buen gobierno y Dios quiera que él se mantenga bien de salud y en el 2016 nadie en el APRA le negaría la posibilidad de ser el candidato natural y yo creo que él ahora que el 28 de julio inmediatamente se va a reincorporar a la tarea partidaria creo que va a iniciar un profundo proceso de reorganización en el APRA y creo que dentro de poco el APRA será nuevamente esa institución política abierta a los jóvenes proyectando una propuesta para el país para llevarlo a mejores condiciones de vida y creo que en eso hay cientos de miles de jóvenes como el Lampayeque nuevos que se han sumado a esta campaña a pesar de las dificultades que atravesamos.